El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que adiciona el párrafo del artículo 283 del Código Penal del Estado, con la finalidad de que tratándose del delito de feminicidio no sea aplicable la excluyente de responsabilidad de encubrimiento en caso de cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes o descendientes consanguíneos del delincuente o colaterales hasta en segundo grado, propuesta presentada por la diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas. En Pleno se aprobó una iniciativa que busca castigar a personas que encubran a feminicidas. Esto se da por un caso muy lamentable que se da en Veracruz, en donde los padres del feminicida lo encubrieron, lo ayudaron a huir el mismo día que esta persona cometió el delito. Y pues con esto nos dimos cuenta que San Luis Potosí también carece de castigar a las personas que encubren a un feminicida. Actualmente con esta nueva ley que se aprobó ya se excluye de responsabilidad a familiares en línea directa, pareja sentimental, concubinas. No contemplaba castigar a personas que encubren a este tipo de delincuentes y con esto nos sumamos a los estados que buscan castigar a personas que encubren por este delito.